hola, muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Benji y bien como veis estoy en la misma partida que en el episodio 1 vamos a ver lo que nos han dado, silenciador, vale vamos a jugar con carroñero de especialistas el que podemos poner, no, prestigitación, lineadura y cazador no, bueno, no, 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 que coño si, bueno, no se que ponerme prestigitación y cazador, vale como veis la tengo ya al nivel 3 así que nada, bueno, dominio con una pistolita en interchange es lo más asqueroso que vais a poder ver en la vida pero bueno ¿quién es ese? ¿quién es ese? ya no le conozco, ese no lo creo ni juego con él bueno vamos a ver que nos depara el episodio 2 del Road to Goal a armas secundarias sí, sé que no es un Road to Goal pero pero bueno Dogerman otra vez diga sí el del Argan Boy la Argan Boy joder, imaginaos que me saco una MOAB con esta pistola en live o sea estaría guapo, eh difícil voy a separar un poco el micro porque está metiendo unos zumbidos difícil, no, lo siguiente bueno, me voy a cargar a 3 racha de 3 no está mal los de mi equipo es que son muy listos pero ayudadme a tomar hijos de puta pero ayudadme a tomar cabrones madre mía que panda de hijos de puta que son troncos los de mi equipo encima tomamos A bueno y perdemos B, tío que cojones, tronco bueno como nos empiecen a pillar el respawn 3 a 6 encima viene un puto cobra madre mía muere de tronco helicóptero destruido como que hace 130 pero como pero que cojones tronco artillero de Osprey pero, pero, pero esto que es uno de mi equipo quien ha sido el torreo si, va 5 o 6 la magia de los paquetes de ayuda chaval y ese porque ha pasado de mi la magia de nuestros queridos paquetes de ayuda que, que yo me pongo el paquete de ayuda tío y solo me tocan SMIs o UAV o, o mierdas pinchadas en un palo ¿sabes? joder, mira lo de mi equipo es que tú fíjate macho nadie hace nada de mi equipo y es que es que es alucinante bueno, el fuze este me cago en tu puta madre tronco este va super lagueado pavoman pavoman ¿quién en su sano juicio se puede llamar pavoman, tío? que como se haga sé que voy a morir bueno, 9-13 un mapa como Interchain con la pistolita me lo quita encima macho bueno, esto es alucinante bueno, por lo menos hemos tomado fe ah, bueno, sí pero mira lo que dura mira lo que dura y que sí el equipo no se va a salir de aquí yo no sé dejar de morir esto es alucinante doggerman pero tronco ¿qué cojones haces? mírale coño veis, es que encima los de su equipo solo van a tomar y mi equipo nada, macho a que me cae a mí el predator ah, no, mira me cae el ataque aéreo qué simpático doggerman 9-17, macho 9-17 nos dominan, tío mira es que la gente de mi equipo, tío voy a dejar de jugar a dominio porque si no me voy a cabrear mucho y ese no muere y ese no muere hombre estamos tomando este hombre no sale de ahí doggerman o sea cada prestigio alto que encuentro prestigio alto que que me da lástima vaya comandazo le acabo de pegar a mi a mi colegui di que si doggerman anda machote chúpame a la hijoputa joder como que cojones ha sido eso vamos vamos sal bueno que se acabe ya esta partida macho que que da lástima pena vergüenza yo que se tronco la siguiente partida la voy a grabar desde el modo cine y me lo quitas macho joder tronco pues eso la siguiente partida la voy a grabar desde el modo cine el comentario el like porque es que si no me toman banderas tronco y es que ni me entero ni nada otra vez mi coleguita el doggerman si chicos si que eres muy bueno que eres muy bueno madre pero que va super lagueado me va a bajar la proporción pero cosa mala cosa mala me va a bajar si le hago impacto con la puta granada diga si hombre y un pen no 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 este chaval es invencible macho es invencible ala pues lo he dicho que que os den mucho por culo adiós digno no 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 Gracias.